Unidades de la Sijín de la Policía Nacional efectuaron la detención de un sujeto en el barrio Villa del Rosario ubicado en el suroriente de la capital del Cesar por presuntamente tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Los uniformados realizaron el operativo en la carrera cuarta con calle 31 de la ciudad donde fue detenido en flagrancia Hamilton Díaz Romero, 55 años, donde las autoridades encontraron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 SPL, 35 cartuchos para el mismo, un rifle deportivo color negro con mira, una motocicleta marca Yamaha YWS 125 color blanco, placa OHW07C y una motocicleta marca HTTBS color rojo sin placa, la cual registra pendiente por hurto. Según el informe entregado, los elementos incautados están avaluados en más de $17.700.000. Díaz Romero, quien junto con elementos incautados fue dejado a disposición de la Fiscalía 7 local de la Unidad de Reacción Inmediata URI por los delitos de tráfico, fabricación, porte de arma de fuego, municiones o accesorios sin receptación.